La última hora, uno se acomoda por un lado. A ver, retomito, un ratito, un ratito. ¡Cierto! 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 Colabórenos. ¡Cierto! 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 Para las víctimas. ¡Cierto! 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 Gracias, gracias. ¡Cierto! Entonces necesitamos garantizarnos mutuamente la vida. Necesitamos que todo colombiano como que firme con cualquier otro colombiano un acuerdo. No nos mataremos. Eso es clave para la paz que se está conversando en La Habana. Todos tenemos que estar. Presidentes, mujeres, hombres. Todos tenemos que estar. Él es un colombiano más. Todos tenemos que estar. 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 Todos tenemos que estar.